El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 12 de San Lucas. La recomendación que nos hace Cristo parece ir absolutamente en contra de todo lo que aprendemos, por ejemplo, nosotros los sacerdotes cuando estamos en nuestro camino de formación y especialmente nos hablan de la predicación. Porque en todos los cursos de oratoria sagrada o de ministerio de la palabra siempre nos están diciendo, tienes que preparar muy bien lo que vas a decir. Incluso, por lo menos para los principiantes, siempre se sugiere, es bueno que lleves unas notas. Quizás no lleves toda tu homilía escrita, pero llévate unas notas, unos puntos que tú quieres destacar. Y ahora Cristo nos dice, en el texto de hoy, Cristo nos dice, mire, no preparen, no preparen lo que van a decir. Y uno puede quedarse muy extrañado porque dice, bueno, entonces, ¿al fin cómo es? ¿Tengo que preparar o no tengo que preparar lo que voy a decir? Esa es una buena pregunta. Pero en realidad no hay contradicción. Cristo no está diciendo que nunca preparemos lo que vamos a decir. Él se refiere a una circunstancia específica. Se trata de aquel momento en el que los magistrados, los jefes de la sinagoga o los que dirigen la persecución, llaman a comparecer a los discípulos de Cristo. O sea, el contexto es un contexto hostil, es un contexto de persecución. Y lo que Cristo está diciendo es, en el medio de esa persecución, si tú crees que con tu sola inteligencia y con tus solos recursos de conocimiento te vas a poder defender, al final vas a resultar peor. Porque si tú crees que con tus solos conocimientos vas a vencer a esos enemigos, no estás teniendo en cuenta que la verdadera y más profunda persecución no viene ni siquiera de los seres humanos. Acuérdate lo que dice el capítulo sexto de la Carta a los Efesios. Dice, nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre, sino contra aquellos espíritus que en los aires son hostiles a Dios. De manera que el que está detrás de toda persecución finalmente es el demonio. Y claramente la inteligencia del demonio nos va a rebasar a nosotros. Nuestros perseguidores, los que son hostiles al Evangelio, son personas que indudablemente tienen muchos recursos. No solamente por su inteligencia, no solamente porque son muchos, no solamente porque se pueden poner de acuerdo, no solamente porque pueden haber estudiado ya la manera como nosotros solemos hablar, responder o lo que hay en nuestro pasado. No solamente por todo eso, que ya son bastantes razones, sino sobre todo porque ese espíritu de tinieblas muchas veces obra a través de esas personas. Es lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el caso del libro de Daniel, el tipo de persecución que se realiza, la manera astuta como se pretende atacar, encerrar a los amigos de Dios, muestra que eso no es simplemente una empresa humana. Entonces, en ese contexto, en ese contexto de persecución, es donde nosotros debemos saber que necesitamos del auxilio del Espíritu de Dios, y que sin ese auxilio no vamos a poder. Porque ciertamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a tener la suficiente fuerza y va a sobrepasar infinitamente en perspicacia y en agudeza a todos los perseguidores. Por eso leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando aquel primero entre los mártires, un hombre llamado Esteban, fue atacado en masa por todo el Senado de los Judíos, es decir, el Sanedrín, cuando todos le atacaban con distintas preguntas, él para todos tenía respuestas de una sabiduría tal que los dejaba callados, lo cual indica que estaba obrando en él el Espíritu Santo. Así que la invitación de Cristo no es a que seamos irresponsables en la predicación, sino a que entendamos que en ciertos momentos y contextos de predicación necesitamos aferrarnos al don del Espíritu, que es el único que nos dará la victoria.